Escándalo total y debacle de Rocío Carrasco con Tere Lucampos por Olga Moreno en Sálvame Media Fest. Bueno, atentos. Sálvame vuelve a hacer historia y no por hacer algo maravilloso en la televisión, sino por todo lo contrario. Por, bueno, un insulto a las personas del colectivo, sinceramente os lo digo. Ellos son felices haciendo este tipo de pantomimas, pero luego en redes sociales ha habido comentarios para todos los gustos. Obviamente a sus defensores les ha parecido genial, pero ha habido mayoritariamente un público que no les ha gustado nada y que además dicen que la sociedad no está preparada para albergar este tipo de contenido en una televisión generalista. Pero volviendo al tema, que es lo que al final os gusta saber, ¿qué sucedió ayer por la noche en el Sálvame Media Fest con la gala drag? Bien, pues hubo un jurado, un jurado, imaginaos al jurado, entre el maestro Joao, Samantha Hudson, imaginaos al jurado. El jurado era lo que a ellos les apetecía en cada momento. Se lo pasaron pipas, pero la realidad, lo que es el contexto en el que esto estaba enmarcado, fue una auténtica vergüenza. Ahora salieron frases de Rocío Carrasco a Olga Moreno, frases míticas como no tiene eco, no lo tiene, en mitad de las canciones. Terelu Campos, bueno, si se le pueden llamar canciones, porque claro, lo que hicieron era un auténtico fiasco. Y aquí la tenéis, a Rocío Carrasco ni siquiera le dio, porque fue todo en playback, pero ni siquiera le dio por mover los labios mientras cantaba, cosa que yo alucino en colores. O sea, vale que no te prepares las cosas, vale que seas vaga, pero ya este ridículo monumental de no poder con tu cuerpo, porque lo que te han puesto es superior a tu fuerza, e incluso no puede ni gesticular con la boca las palabras que pronunciaban en la canción, pues cuanto menos me parece de persona que no se prepara las cosas, que no se prepara los temas y que su trabajo pues lo tiene en el subsuelo. Pero es que atentos, porque hablando de la audiencia, hicieron un 14,5 de audiencia. Imaginaos la cuota de audiencia, un programa que duró hasta altas horas de la madrugada, un 14%, el bodrio de programa, de cada 100 personas, 14 lo vieron. Muchas me parecen, desde luego que sí, porque viendo el espectáculo que hicieron, muchas me parecen, pero en general ya os digo, multitud de críticas, porque la mayoría de los cantantes no se habían preparado los playbacks, no movían los labios a la vez que las canciones, y bueno, por no hablar de los estilismos, los estilismos obviamente eran drag queens, pero es que ni siquiera con esto consiguieron embelesar al público, que yo creo que el público estaría alucinando con lo que estaba viendo en pantalla. Por otro lado, deciros que Jorge Javier Vázquez después de superar el COVID se le ha quedado una voz de camionero, que no se aguanta ni a él y que se ve que tiene hasta complejo, porque cada vez que habla alucinamos. No sé qué os parece la noticia, ya os digo que esto es un nuevo evacle, para todo lo que liaron de travestir a todos, yo veo una mísera cuota de audiencia. Abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.